Se acaba de reportar un sub ejercicio llamado 200 mil millones de pesos. Se dice que es ahorro, pero eso no puede ser ahorro. Debido a que ese dinero no fluye, de que no hay derrama económica, no hay crecimiento económico. Si no hay consumo, pues no hay crecimiento económico y baja la generación de empleo, lógicamente. Y es lo que está pasando en el país, no lo digo yo. Están los indicadores muy claros allí, sobre todo de lo que es el primer semestre de este año. Gracias por ver el video.